Estamos en comunicación a esta hora de la mañana con el dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Rubén Menjú. Rubén, buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Y a la orden, como siempre. Bueno, Rubén, ¿en qué va a consistir esta jornada? Que entiendo de alguna forma tiene que ver con esa intención de acelerar el contacto con la ciudadanía para llegar a una cifra que es prácticamente el doble de lo que se tiene actualmente recogido de firmas. Sí, en realidad nosotros la base que nos pusimos de 750.000 firmas es por algunas que van quedando en el camino, pero en realidad estaríamos llegando a las 450 más o menos aproximadamente hasta el día de hoy. Bien. Y vamos a tener una campaña en la cual el PIT-CNT se va a plegar a partir de esta semana a la recolección masiva, tanto en Montevideo como en algunos puntos del interior. Nosotros también ya le hicimos llegar 30 carpetas al plenario de acá de San José. Y este fin de semana, en realidad, cada uno de los dirigentes de esos lugares, en este caso yo acá en San José, vamos a estar en la Feria del Libro como puntos fijos. Y también estaremos, como se ha venido Unidad Popular, también apoyando y estando en la peatonal de los constituyentes acá en San José, levantando firmas. Nosotros somos conscientes que nos queda poco tiempo, que nos quedan aún unas 150.000, 160.000 firmas para juntar. Eso nos estamos divando que el PIT-CNT va a ser una campaña masiva. Ya, de hecho, el lanzamiento estuvo a partir de la última mesa representativa. Y somos optimistas de que vamos a estar llegando a las firmas necesarias para derogar esta ley. Sin descartar que también después podamos presentar un recurso de inconstitucionalidad, como ya lo tenemos en nuestra hoja de ruta. Pero somos conscientes de que ha sido difícil porque los últimos apoyos que vinieron ahora de la central y de los plenarios de todo el país se van a plegar recién masivamente ahora, en este último mes de campaña. Está claro. ¿Qué pasó, digamos, allí que de alguna forma la participación del PIT-CNT había sido hasta incluso cuestionada por algunos de los sectores que impulsan esta campaña? En principio, la central sindical y sus plenarios habían manifestado su adhesión, pero luego, en la cancha, digámoslo así, eran como dos o tres colectivos, organizaciones, en todo caso FOSA y Unidad Popular, como las puntas de lanza, y poco más se veía. ¿Valló, digamos, la estrategia? ¿Qué fue lo que pasó ahí que, en definitiva, llevó a esta situación? Sí, en realidad, un poco como todos los uruguayos, a veces dejamos para el último momento sin entrar en discrepancia con los sectores. Sí, en realidad, como tú decís, últimamente se pegó y, bueno, bienvenido sea. En realidad, en la mesa representativa fue por allá por junio o algo así, fue la adhesión del PIT-CNT, pero en realidad la recolección de firmas y brazos para trabajar van a estar recién ahora. Si bien estuvo el apoyo, no estuvo de repente... Pero tampoco, digo, no es que no haya estado porque el PIT-CNT también ha tenido su trabajo, la central ha tenido su trabajo, los plenarios han tenido su trabajo, han venido... No nos olvidemos que ha sido un año bastante duro de trabajo en el aspecto sindical, con la enseñanza, presupuesto... Hemos tenido, y no en vano, esta ley se dio en el marco que se dio y en las fechas que se dieron. Bueno, yo creo que fue una gran distracción para otros temas como lo que es presupuesto nacional y otros conflictos que venían sectoriales, también, entre otras cosas, comunicarles a ustedes que a partir de ayer se retomó el conflicto que se había suspendido el año pasado, allá por el 31 de julio, y hoy estamos nuevamente retomando ese conflicto que más adelante te brindaré algunos detalles de los temas que se van a llevar desde hoy hasta el viernes. Seguramente, después del viernes, se va a marcar también... Esto va a marcar un tiempo mucho más acelerado de lo que son o las negociaciones, o no negociaciones, de aquí en más, con directorio y Ministerio de Trabajo. Bien. En definitiva, digamos, bueno, tú decís que otros asuntos que de alguna forma estaban corriendo en paralelo no ayudaron a intensificar la campaña y dedicarle los tiempos que de alguna forma hubiera merecido. Entiendo por tus palabras eso. Sí, 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 sí. Ha pasado, digo, a lo largo de todo el país y a lo largo del año, que hemos tenido un año bastante complejo y aún lo seguimos teniendo. No vamos a entrar en los temas económicos, pero... Está claro. Sí, tú te das cuenta, digo, con el tema de autoconvocados, el dólar se fue para arriba. Hoy estamos en una contradicción los trabajadores, la clase media, con la economía que se está llevando adelante en el país. Sin descartar tampoco los temas internacionales que tenemos, que también nos afectan. Todo lo que es América del Sur, como Brasil, Argentina, de todos los problemas que tenemos también en América Central, que todo esto no es menor. Todo esto afecta a todo lo que es el trabajo nuestro también, ¿verdad? Está claro. Rubén, además, digamos, de esta jornada nacional de recolección de firmas, ¿están previstas otras? ¿Qué otras líneas de trabajo están previstas, en todo caso, para dar continuidad a esta intensificación de la campaña hasta el final? Bueno, yo creo que en esta semana, este fin de semana, va a ser esa recolección masiva y yo, seguramente, la semana que viene hagamos una visita barrial, como la que habíamos quedado con ustedes de avisarle, que todavía no se ha llevado adelante por cuestiones de tiempo. Se va a tener que llevar una visita barrial por parte de nosotros, tratar de armar una brigada y ahí salir, elegir algunos caminos para poder llegar a la gente y ahí estaremos entregando material y tratando de recaudar firmas. Correcto. Bueno, muy bien. Así que, en definitiva, este fin de semana van a estar aquí en San José, la Feria del Libro, en ese entorno. Sí. En este fin de semana vamos a estar en la Feria del Libro, eso como tema puntual. Y, bueno, las noticias que hoy se pueden ya brindar a la ciudadanía es que se retomó el conflicto. Bueno, me acaban de comunicar que mañana, el viernes, vamos a tener una jornada de paro nacional de 24 horas seguramente, con movilizaciones. Bien. Con algunos de los temas que quedaron en el camino de la plataforma reivindicativa del conflicto pasado, ¿verdad? Entre ellas, presupuesto, guardias a la orden, recorte del Poder Ejecutivo hacia Chafose. Y esos son algunos de los temas que no se han llevado a cabo, que tendríamos que haberlos tenido ya laudados el 30 de abril pasado y no hemos tenido respuesta por parte de la administración y los tiempos se acortan y hoy se ha decidido retomar nuevamente el conflicto. Y por ahora las medidas que se van a tomar son movilización el viernes con paro 24 horas. Bien. Pero no se descarta que haya alguna otra medida un poco más drástica. Perfecto. Estaremos profundizando puntualmente sobre este conflicto que se retoma entonces en próximas horas. Rubén, gracias por habernos atendido esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y a la orden como siempre. Que pases muy bien.